8 de marzo, día del padre ¿Cómo olvidarme de aquí esa tarde si con la reserva, sí, con la reserva, te gané en el parque? Escucha esto, hijo, escuchá El cuerpo y guimbaro por esta noche, me contaría conchoré cabrón ¡Gol! 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 El domicilio, apareció el pájaro en el aire Voló arriba de vos si fuera loca bariota Le sacó el golpe de cabeza, vio un ángulo arriba del ángulo derecho El sitio bonano para descanso el tanto apertura El pájaro, Cristiano Eduardo Domicilio A los once minutos del tiempo apertura levantó medio rosario para que festeje ni uno está ganando central por uno a cero con Messi, el pájaro es dos